Oye, la belleza Para la que sabe que es mi mami Hace mucho tiempo yo me preguntaba ¿Qué es lo que podría yo encontrar la explicación Al corte de la belleza de cualquier sol? ¿Será acaso el tres? Quizás el bongo ¿El ruido la clave? ¿El coro, el tambor? ¿O será tal vez la improvisación? Ay, qué cosa es lo que hace tan lindo un sol No encontraba yo una explicación Me parece a mí la definición Dependerá del sentir de todo aquel Que escuche un sol En los ojos de la madre que quiero Ahí está la belleza de mi sol En los coros de Cuba en algún cajón Ahí está la belleza de mi sol En la perna y fuerte tierra Ahí está la belleza de mi sol En la mañana tan linda que el nuevo día me encierra Ahí está la belleza de mi sol Ururú, barará, ururú ¿Dónde está Miguel? Ahí está la belleza de mi sol En la belleza bamboleante de una mujer Ahí está la belleza de mi sol En la risa de los negros, negros con su sudor Ahí está la belleza de mi sol En los capos de mi tierra con su verdor Ahí está la belleza de mi sol En la mañana tan linda cuando empieza a amanecer Ahí está la belleza de mi sol ¡Uy! 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 Música De mi son, esta es la belleza, de mi son, la dulce melodía, de mi son, son de monte adentro, de mi son, yo quisiera pregonar y cantarle a todo el mundo que no hay nada más profundo que mi son para bailar Cuando un amigo sincero, le brinda su mano franca, cuando una lágrima le arranca, a su lira melodía, cuando canta el alma mía, al sentir curtir un beso Y cuando elevan su rezo, al cielo la madre mía Música De mi son, de mi son, de mi son, de mi son, de mi son De mi son, de mi son, de mi son De mi son De mi son Yo me voy pa' la montaña De mi son Donde vive el Guaraguá De mi son Allí yo tengo mi cabaña De mi son Y el amor que yo he soñado De mi son En un rumbón en la marina De mi son Esa un beso que tu mami te suele dar De mi son Cuando una orquesta te toca De mi son Con cadencia y con sabor De mi son Y en la voz de su cantante De mi son Se le nota la emoción De mi son Hay el contrario de explicación De mi son Para cantarle a mi hija que me hizo De mi son Y en la voz de su cantante La voz de su cantante Valle Blasiano de Luna Sendero de mis amores Yo le canto a la mujer mía La reina de todas las flores Si tú me quieres como yo te quiero Tú eres la dueña de mi sol 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 Gracias. 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 Gracias.